Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos por fin, después de el primer vídeo en donde hablamos del Smart Halo, lo tenemos aquí, llegó desde Europa y me parece increíble por fin poder verlo, es un dispositivo para la bicicleta que permite hacer muchas cosas, como pueden ver tiene una funcionalidad de antirrobo, es impermeable o sea resiste al clima, la batería le dura un buen tiempo, dice que se ajusta a cualquier, prácticamente a cualquier bicicleta, además es compatible con IOS, con Android, recibe tecnología 4G, nos da como se puede ver acá indicaciones de navegación, tiene una especie de llave de seguridad, una serie de funcionalidades de telemetría y una base que es muy cómoda, en este caso como pueden ver las dimensiones no son muy grandes, es de 15 milímetros por 45 y por, básicamente la base ya tiene 22.2 por 25.4 y por 31.8 milímetros, pero bueno vamos a ver qué hay dentro porque inclusive tiene hasta luz, o sea pinta muy bien, entonces vamos a abrirlo, vamos a ver esas funciones de fitness y de asistencia que promete, entonces por ahora lo que vamos a hacer es dar una primera vista al Smart Halo con lo que viene dentro de la caja, aquí pues al parecer por el viaje vino un poco movido, aquí podemos ver la luz, acá tiene las funciones de alimentación seguramente de corriente y también de sincronización, vamos a ver qué más hay en la caja, la llave para ajustarlo y aquí está la base, que como pueden ver trae dos soportes, una especie de abrazaderas de diferentes tipos y tornillos, vamos a ordenar un poco acá, dado que el tamaño de la mesa no es tan grande, para poder mostrar todos los componentes que vienen dentro de la caja del Smart Halo, fíjense, USBB 2.0 a USB, macho aquí están las agarraderas aquí están las agarraderas y ya están las agarraderas y ya está aquí está una vez se haya podido ajustar todo porque trae bastantes componentes entonces seguramente los usuarios tendrán que leerse sí o sí el manual y aquí está descrito rápidamente cada uno de los componentes y en este pequeño proceso va a estar la forma de ensamblarlo fíjense los detalles tiene acá una especie de medidor o regla acá tiene la forma de básicamente poner el código de activación un patrón o molde para saber cómo ponerlo en el manual y las instrucciones para descargar el app así que próximamente estaré usando mi flamante smart halo para cuidar la bicicleta medir mi rendimiento a nivel de calorías y también para poder llegar a ubicarme de una manera fácil y segura con el gps que tiene incluido o bueno que trae del teléfono al cual está conectado el smart halo